Hola a todos, gracias por acompañarnos en Al Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información sobre los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. La academia siempre ha tenido un papel preponderante, no solo como centro donde se difunden saberes, sino como agente articulador de las transformaciones sociales. En momentos de confusión y agitación social esto cobra mayor validez y en la coyuntura que hoy vive el país las universidades deben tender puentes para que el diálogo entre los diferentes actores sea posible. Es realmente urgente que las universidades se posicionen como agentes de mediación, que orienten y abran espacios para la búsqueda de alternativas reales ante los desafíos que hoy se presentan en Colombia. Precisamente con este fin surge la iniciativa Convergencia Colombia, pero para conocer más sobre ella hablaremos en este programa con la profesora Dolly Montoya Castaño, rectora de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora Dolly, bienvenida al Día UNAL. Muchas gracias Laura y al programa, al Día UNAL por esta entrevista porque nos parece muy importante que podamos contarle a nuestra comunidad universitaria y a la ciudadanía en general de esta iniciativa que surge en la universidad con el apoyo de profesores de ciencia política, de los centros de pensamiento, tenemos 21 centros de pensamiento, de nuestras cátedras nacionales que surgieron después del paro del 2019, donde hablamos desde la universidad que hay que pasar de la protesta a las propuestas y acuñamos desde la universidad esta tarea y los estudiantes y los profesores estuvieron muy atentos para construir las cátedras. Estas cátedras son muy particulares porque primero hubo exposición de expertos, luego hubo análisis de todas las exposiciones y en este momento ya tenemos el trabajo escrito de las 14 cátedras. O sea que Convergencia por Colombia reúne todas estas iniciativas, pero también reúne la iniciativa de los diálogos regionales que hicimos en siete de las nueve sedes del país y que construimos proyectos con las comunidades y que algunos de estos ya han sido adoptados por los gobernantes y además que han sido financiados por regalías. Entonces digamos que esto no es una tarea de última hora que aborda la universidad, también constituimos la red Paz que ha hecho un aporte enorme a la justicia transicional y a mirar cómo sembramos la paz en Colombia. Entonces la universidad viene haciendo un esfuerzo mancomunado y en todas estas iniciativas, o sea, repito, los centros de pensamiento, la red Paz, el Instituto de Liderazgo Público, las cátedras nacionales que se hicieron, todo este trabajo científico en problemas sociales que ha hecho la universidad, se reúne ahora en esta estrategia de convergencia por Colombia porque nosotros en la carta universitaria de los rectores le dijimos al país que nosotros tenemos propuestas desde la academia porque hemos estudiado los problemas nacionales. Profesora Dolis, ya nos ha hecho una introducción donde nos indica que precisamente no es digamos una iniciativa de coyuntura sino que ese es un trabajo que se ha realizado y que de largo aliento y una apuesta institucional. Cuéntenos si esta iniciativa que hoy la universidad presenta al país que se llama Convergencia por Colombia reúne varias universidades y pero cuéntenos realmente cuál es la participación de la UNAL en este proceso. Nosotros lo primero que hicimos como universidad el primer día que hubo movilizaciones fue lanzar una carta, siete universidades del país, tres universidades privadas, cuatro universidades públicas con seis puntos importantes que nos parece que condensan toda la información, todos los pedidos del comité de paro porque tienen que ver con toda la parte fiscal, tiene que ver con la salud, con el respeto a la constitución y a los derechos humanos, con las movilizaciones y el uso de la fuerza y estos y otros puntos entre otros la educación y la juventud también. Entonces estos puntos han sido muy importantes y se difundió esta carta diciendo aquí está la academia y la lideramos desde la Universidad Nacional y la lideramos estas universidades con este trabajo y de ahí salieron seis puntos que hoy constituyen las mesas de convergencia por Colombia y le sumamos, además de educación, el pacto de la juventud en el que estamos trabajando también con diversas universidades del país. Hemos tenido diálogos con la OEA, con Naciones Unidas, la alcaldía, hay una unidad para trabajar con los jóvenes desde las universidades, pero nosotros pensamos que el problema va mucho más allá. Los jóvenes han sido fundamentales, sus reivindicaciones, pero tenemos problemas estructurales en el país que a través de estos diálogos queremos mirar como tareas de corto, mediano y largo plazo y las tareas de corto plazo pues sabemos que radican básicamente en cómo es escalar la violencia en este momento, pero esto es de largo plazo, o sea, no, esto no se va a, no, no podemos tener unas soluciones inmediatas, ya hay dos tareas que se han cumplido, en primer lugar que se retira la reforma tributaria, en segundo lugar que se hunde ayer en el Congreso en la reforma de salud y que tiene todo que ser consensuado, que no puede ser un decreto sacado del bolsillo, tiene que haber participación ciudadana y por eso se está requiriendo conocimiento para la construcción de estas nuevas propuestas. Profesora Dolly, como usted nos ha planteado, la propuesta incluye siete grandes temas que realmente son estructurales para los enormes desafíos que tiene hoy Colombia. En este esfuerzo que ustedes están haciendo, pues construyeron unos documentos que son propositivos y que constituyen y hacen parte de lo que la gente puede encontrar en la plataforma Convergencia por Colombia. Cuéntenos ahora qué sigue, cómo las personas, la comunidad universitaria y el público general se puede vincular a esta iniciativa. Todos los centros de pensamiento y 80 profesores de la universidad durante el fin de semana pasado estuvieron poniéndose de acuerdo que los centros entre los centros, todo el mundo, el eje fueron los temas de las seis mesas para brindarle hoy a la comunidad universitaria del país y al país unos documentos base para la discusión, en los cuales tenemos tareas de corto, mediano y largo plazo. Entonces las de corto plazo son las que creemos que se escala en la violencia y luego tenemos que seguir trabajando en las de mediano plazo y las de largo plazo. Entonces nosotros sabemos que el problema es grave, que nosotros tenemos que cambiar la compulsión por el dinero que nos trajo el narcotráfico y el dinero fácil, por entender que el planeta tiene límites, que nosotros no podemos acabar con el planeta, que somos una especie, que hemos venido acabando con otras especies. Hay alrededor de 7, 8 millones de especies, de otros seres vivos que nosotros no respetamos, que la parte ambiental y el desarrollo de los territorios es importante. Por eso nosotros tenemos que hacer un cambio, pero un cambio urgente es un cambio cultural como país, de cómo cambiar esa compulsión por el dinero, para que podamos integrarnos todos a la sociedad y podamos de manera inclusive construir nuestra nación para todos, no para unos pocos. Entonces esto hace que nosotros tengamos que ver de otra manera el mundo y la primera tarea es estar seguros de que ningún caudillo, ningún mesías nos va a resolver el problema, que tenemos que apropiarnos de nuestro futuro y que tenemos que hacer estos diálogos de manera urgente para hacer propuestas, para recoger lo que quiere la ciudadanía, que no es lo que deciden unos pocos. Y por eso es que tenemos que participar, y es importante participar en la exigencia, el respeto a la constitución, al derecho a la salud, no tanto pensando en el lucro, sino en que sea equitativa la salud para los ciudadanos, y que cambiemos eso de hacer programitas para los menos favorecidos y a integrarlos a la sociedad. O sea, nuestra palabra es inclusión, solidaridad, el respeto por uno mismo, el respeto por el otro, el respeto por la comunidad y el respeto por el medio ambiente. Entonces, esto es de fondo y por eso es un llamado a todos a participar y a colaborar con estos diálogos, no es un programa más, es la vida nuestra y la nación la que tenemos que apropiarnos nosotros de qué es lo que queremos. Profesora Dolly, entonces, las personas, gremios, asociaciones, grupos de trabajo pueden ingresar a la plataforma que la universidad ha habilitado y presentar y exponer allí sus ideas, sus iniciativas, las propuestas que tienen frente a esos retos del país, cuéntenos. Sí, yo primero hago una recomendación y es que se sienten con un cafecito, con tiempo, con un tiempo de 10 minutos, que no se van a tardar más de esto, pero concentrados, no es un juego de chats, es realmente opinión es lo que estamos buscando. ¿Quiénes pueden ingresar? ¿Pueden ingresar personas naturales de la Universidad Nacional o no de la Universidad Nacional? De todo el país, de cualquier parte del país o de cualquier parte del mundo. Pueden ingresar como personas naturales, pero también pueden ingresar como grupos, que esta parte es muy linda, porque pueden ingresar como grupos internos, por decir algo, pueden ingresar un programa que tenemos lindo con jóvenes, acúdete, ellos pueden ingresar la opinión de ese programa o de un centro de pensamiento, o de la clase de física, o de la clase de historia, o de la clase de humanidades, de cualquiera, de filosofía, de cualquier curso, si cualquier curso se junta, puede pensar durante la hora de clase, que puede leer los documentos e ir aportando y colocar unas conclusiones en la plataforma. Pero también pueden hacerlo cooperativas, cooperativas de campesinos, de trabajadores, ONGs, lo pueden hacer con un correo por el cual se expresa el nombre del grupo que lo está proponiendo. Entonces, esto también permite una interacción individual, pero también una interacción colectiva. Puede participar un grupo de teatro, la cooperativa de profesores, todos los que quieran, todos los organismos, digamos, personas naturales o no naturales, pueden acceder a la plataforma y leer los documentos y aportar, porque es que los documentos son para enriquecerlos, para poder trabajar juntos. Profesora, como usted dice, trabajar juntos, sabemos que eso es una apuesta que se sigue haciendo la universidad, pero con otras instituciones. ¿En qué momento las propuestas que surjan de Convergencia por Colombia se van a articular con las propuestas que surjan desde otras universidades? ¿Cómo va a ser este proceso? Bueno, estamos en ese proceso nacional. Hay una iniciativa de EAFID y también de la Universidad de los Andes y de otras universidades que estamos participando con ellos, que se llama, que es basada en la plataforma que usó Chile para los diálogos. Entonces, nosotros ya lanzamos nuestra plataforma, ellos están trabajando en eso o estamos trabajando en esto. Ahorita vamos a hacer una reunión también con ellos y nosotros para mirar si podemos conectar las plataformas o cómo podríamos interactuar, porque esto se trata de sumar y sumar, o sea, no se trata de que cada uno ande por su lado, sino que siempre ocurre, sale todos los que ya están listos y después empezamos a comunicarnos. En el caso de la universidad, nosotros tenemos estudiantes y profesionales jóvenes facilitadores de estas mesas, de las seis, siete mesas que se conformaron realmente, que están atentos a mirar qué pasa en el chat para ir recogiendo la discusión y también tenemos estudiantes que nos están ayudando a mirar qué es lo nuevo que se va aportando a estos documentos para tener una posición ya para los diálogos, porque esto es rápido. La plataforma dice que está abierta hasta el domingo, estamos pidiendo dejarla por lo menos una semana más para consolidar estos diálogos, pero porque nos toca difundirla más, hacerla conocer más, y creo que eso se va a tomar como una semana más para que nosotros podamos ir recogiendo y nosotros tenemos que nutrir esas negociaciones entre el gobierno nacional y el comité de paro y con estos puntos de corto plazo, pues, para desescalar la violencia que sobre todo radica en el respeto a los derechos humanos, que es muy importante al rechazo fundamental a la violencia de todo tipo, venga de donde venga. Es que la violencia y los muertos no se pueden clasificar entre los unos son buenos y los otros son malos, los muertos son jóvenes colombianos que no tienen por qué morir, que tienen que vivir y que tienen que construir, y tenemos que construir entre todos esta nación, seguirla construyendo y seguirla alimentando de manera más equitativa. Entonces, digamos que sí estamos confluyendo, no estamos compitiendo, estamos sumando, sumando, porque para esto necesita humildad para reconocer al otro y el trabajo del otro, flexibilidad para entender que son espacios complejos y sumar y sumar y sumar y sumar. Entonces, estamos abiertos a sumar, a integrar, protagonismo cero, lo que estamos es mirando cómo entre todos participamos y no estar esperando que haya un caudillo que nos salve, porque eso no es la forma como debemos trabajar. Inclusive hemos dicho, Laura, que ahora sobre estos temas todos los candidatos a la presidencia debían ponerse de acuerdo para decir vamos a cumplir con los acuerdos de esta mesa cuando lleguemos a ser presidentes. Eso creo que deberían hacerlo de manera generosa, porque no se trata de que agarremos cada uno por su lado y que el uno prometa el oro y el moro, sino que se decida que por lo menos estos acuerdos los van a cumplir todos. Precisamente yo le quería hacer esa pregunta y es cómo hacer para que esas propuestas que surjan de estas acciones que la Universidad Nacional está desarrollando y que desarrollarán el resto de universidades, para que esos no sean documentos que tengan buenas intenciones, que el trabajo resulte efectivo en un eventual proceso de concertación entre el gobierno y las personas o los gremios, asociaciones que adelantan la movilización ciudadana. Sí, digamos hay garantes que ya están en la mesa, sobre todo ya ustedes conocen las encuestas sobre la confiabilidad de la gente, que en primer lugar estamos las universidades públicas, también está la iglesia, en donde están los organismos internacionales que han sido garantes además de todo el proceso de paz y nosotros hemos ofertado como universidad nacional que podemos hacer vereduría de los acuerdos en la parte de los principios, que se vayan cumpliendo los acuerdos y los principios que se firmen en la mesa. Entonces, en esto hemos estado dispuestos como universidad a participar porque creemos que si el país confía en nosotros, nosotros debemos responder también en ese sentido, en garantizar, en hacer seguimiento diría yo, porque los que deciden son los de la mesa, nosotros podemos aportar documentos, no podemos decidir, deciden allá, deciden los acuerdos, pero nosotros sí podemos aportar. Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta que nuestra participación, que en este momento las universidades tenemos una responsabilidad histórica para tratar de, no para tratar, para aportar conocimiento en la solución del conflicto. Profesora, hoy estamos llegando al final de este programa, pero yo no la quiero dejar ir sin que usted le envíe un mensaje a todas esas personas que están saliendo a marchar y en especial a los jóvenes de Colombia. Tenemos que seguir insistiendo en que la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación es la posibilidad de tener, no dan la posibilidad de tener un país viable. Esto no nos lo inventamos nosotros, esto ya está probado en el mundo, los países que apostaron a la educación, la ciencia y la tecnología han salido adelante y hoy tienen un per cápita, por supuesto, muchísimo más alto que nosotros y nosotros debemos estar clarísimos que la riqueza del país está en nuestro talento humano y en nuestra biodiversidad. Así que para que la riqueza de la biodiversidad se pueda aprovechar, también necesitamos educación, ciencia, tecnología, innovación. Esto suena, parece discursivo, pero sin esto, sin conocimiento, nosotros no podemos desarrollarnos como país. Bueno, profesora Dolly, hemos llegado al final de este programa, le agradecemos su compañía y muchas gracias por permitirnos conocer más sobre esta importante iniciativa que es Convergencia Colombia. Bueno, muchas gracias Laura, muchas gracias a todos los organizadores de este programa, a Unimedios, a todos, a nuestro equipo por esta entrevista y un feliz día para todos y ánimo, los invito a la plataforma a ustedes también a opinar. Antes de terminar la presente emisión de este espacio, invitamos a los miembros de la comunidad universitaria y al público en general a participar de esta iniciativa, dejando sus ideas y comentarios, ingresando al link convergenciacolombia.unal.edu.co. A quienes estuvieron conectados con este programa, les agradecemos su compañía y nos encontramos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia.